Ok, good evening everyone and welcome to the English That's Work session. This is week one and this is the first session for this week. Buenas noches para todos, bienvenidos y bienvenidas. Estas son las sesiones del curso English That's Work. Esta es la primera sesión de esta semana y esta es la primera semana. El día de hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a mirar por acá. Bueno, aquí ya les cuento de qué se trata esto. La sesión, pues, es varias cosas. Vamos a mirar, pues, a medida que vayamos avanzando, que completamos y que dejamos para la próxima semana. Perdón, para la próxima semana, no sino para el día jueves, que nos volvemos a encontrar. Pero para iniciar vamos a mirar lo siguiente. Aquí van ingresando los compañeros. Bien, bueno, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a mirar acerca de qué tenemos para esta semana que sea evaluable. Hay varias cosas por revisar, pero muchas veces me preguntan, profe, ¿y qué hay para esta semana? Entonces yo les voy a contar qué tenemos como entregable para esta semana. Aunque, pues, ahorita hablamos de que, pues, realmente no es para esta semana específicamente, sino, pues, igual se asume que es como el avance proporcional que tendríamos. Pero en este caso, pues, igual todo va a estar habilitado hasta el 4 de julio. Vamos a hablar acerca de algunas de generalidades y vamos a trabajar hoy particularmente algo que son los sustantivos y los artículos, el definido y el indefinido. Vamos a mirarlo de la siguiente manera. Vamos a iniciar por acá. Vamos a iniciar por acá. Y es lo siguiente. Entonces ustedes ingresan al curso por medio de escena virtual o por escena sofía, por el espacio que a ustedes les quede más fácil ingresar. O sea, aquí es donde dice contenido del curso. Contenido del curso. Vamos a mirar aquí. Tenemos el cronograma. Entonces tenemos el cronograma acá. Y en este cronograma ustedes van a ver que para esta semana, que, pues, realmente yo lo coloqué aquí que del 5 de junio, pero más o menos sería, pues, realmente esta sería la primera semana. Iríamos hasta el 11 de junio, que sería el domingo. Y ustedes van a ver ahí en ese espacio del cronograma que aparece, pues, efectivamente, lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, 6 de junio, a 7 y 30. Y aparece un espacio que dice evidencia de conocimiento calificable y dice test EDW1. Sí, aparece ahí con un código. Esto tiene un código porque hay cursos que tienen más de una evaluación. En este caso, pues, igual lo colocan, pero aquí, pues, esto no es tan relevante porque solo va a haber una evaluación. Ahora, como les contaba esto, en teoría, pues, se sugiere que lo hagamos en el transcurso de esta semana. Pero, como todo, yo les he contado acá que realmente el plazo para el envío o para la entrega de esta evaluación y las otras cosas que tenemos por el camino es el día 4 de julio. Ya después del 4 de julio, el día 5, pues, yo reviso lo que quede pendiente y el día 6 se entregan los resultados. A mí me gusta reencalcar mucho esto porque a veces se les olvida que el curso, como tal, se termina el día 6 de julio. El curso termina el día 6 de julio, pero el día 4, que sería un martes, es hasta el último día que se recibe en actividad. Entonces, para evitar que, pues, a algunos se les olvide, a veces se molestan que por qué no se recibe hasta el último día porque, pues, igual en el día 5 y 6 se tienen que hacer cuestiones administrativas como revisar lo que quede pendiente y generar el listado de aprobados para que se generen los certificados que muchos de ustedes necesitan. Entonces, por esa razón, no va hasta el día 6, sino hasta el día 4 el envío de las evidencias. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para trabajar esto de la evidencia y de qué se trata este test y cómo lo podemos encontrar? Hay varias formas de llegar a él, pero la más sencilla realmente es la siguiente. Aquí, cuando ustedes entran al curso por la parte que encuentran aquí los anuncios en el pantallazo inicial, ustedes van a encontrar una pestaña a mano izquierda que dice evaluaciones. Ahora, les hago la aclaración. En algunos otros cursos, no solo de inglés, sino de otras cosas, ustedes van a encontrar que aparecen más evaluaciones. Entonces, por esa razón, esto tiene un código. En este caso, para este curso en particular, no tiene pierde, como decimos popularmente, porque acá ustedes van a encontrar que solamente hay un test. Y entonces, ese es el que tenemos para este curso, que sería lo que tendríamos asignado para esta semana, que pues se sugiere que sea para esta semana, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Vamos a ir donde dice ver evaluación. Ah, no me abrió como yo quería. Déjenme aquí un segundo, que esto no es lo que yo... Quiero que ustedes vean. Yo quiero que ustedes vean cómo les aparece a ustedes. Así es como me aparece a mí. Déjenme aquí un segundo. Y ya les muestro cómo es, qué les tiene que aparecer a ustedes. Ok, listo, ahora sí ya. Vamos a evaluaciones de nuevo. Aquí ver evaluación. Y ahora sí. Entonces, aquí nos va a aparecer la presentación. Aquí nos dice el test, el código del que les hablaba. Aquí tiene una duración de dos horas. No dura tanto realmente. Lo que yo le agregué, inicialmente era media hora, pero yo le agregué para que ustedes lo puedan hacer con calma. No estén corriendo acá con el tiempo. Y número de preguntas, 14. Intentos ilimitados. Entonces, si ustedes se equivocan por la razón que sea, pues lo pueden tomar las veces que necesiten. Dentro del periodo que es el curso, que sería el 31 de mayo al 4 de julio. Hasta ese punto está habilitado. Ahora vamos a mirar las preguntas. Este test se divide en cinco partes. Tiene 14 preguntas, pero pues digamos que hay como cinco secciones de estas preguntas. No están tan definidas acá, pero yo les voy a contar cuáles son esas secciones, aunque pues no están determinadas de forma muy marcada, pero les voy a contar de qué se trata esto. Entonces, en la sección 1, que es la pregunta 1, ¿qué van a encontrar ustedes? Entonces, ustedes van a encontrar acá que hay un audio. Entonces, vamos a escuchar el diálogo y responder las preguntas. Seleccione la pregunta del listado. Bueno, entonces aquí aparece un diálogo que dura más o menos como unos 40 segundos. A ustedes le dan clic y va apareciendo el diálogo. Este diálogo es entre dos personas. Una persona se llama Robert y otra persona se llama Billy. Y ellos pues se están conociendo porque uno va a ser el nuevo compañero de habitación del otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Vamos a escuchar ese audio. Es igual lo podemos avanzar y lo podemos retroceder. No tiene ningún inconveniente. Acá ustedes pueden ver que aquí tiene para avanzar y retroceder el audio. Yo les digo por qué podemos hacer eso y para qué lo vamos a utilizar. Entonces, aquí tenemos la siguiente cuestión. Ustedes ven que aquí tenemos pregunta 1, escuchamos el audio. Y aquí ahora, en la parte de abajo, vamos a ver 10 enunciados, que son las preguntas que tenemos ahí. Entonces, tenemos una que dice, ¿Quién es el nuevo compañero de Billy? Bueno, por acá pregunta. Dígame, Valeria. También nos pregunta por acá, ¿Le gusta a Billy tener un nuevo compañero de habitación? ¿De dónde es Roberto? Dígame, Margie. ¿De dónde es Billy? ¿Cuál es la nacionalidad de Robert? ¿Cuál es la nacionalidad de Robert? Sí, señora, dígame. La pregunta que le quiero hacer es que veo que la evaluación se hace al final, porque es que, pues, la verdad, yo tengo conocimiento de inglés, pero lo básico, pero ya avanzado así, hasta ya no. Ah, bueno. O es debido a lo que vayamos aprendiendo. Sí, señora. Ya le explico qué es la cuestión acá. Pues, digamos que yo empecé como al revés de lo que hay que hacer. Bueno, la idea era presentarles solo al final, pero yo le di la vuelta a esto. Entonces, vamos a empezarles por el final y les voy a contar de qué se trata la evaluación. Ahora, ya después de que les cuente de qué se trata la evaluación, les voy a contar qué parte de la evaluación vamos a ver el día de hoy, que sería como la mayoría de preguntas, y les voy a decir dónde pueden encontrar las respuestas a lo que está ahí. Pero entonces quiero hacer primero, y usted tiene toda la razón, deberíamos ver esto al final de lo que estamos haciendo ahí, pero voy a mostrarles primero qué es lo que hay que entregar para que ustedes sepan dónde encontrarlo, de qué se trata, y ya después de esto les explico cuál es el tema y cómo responder a esas preguntas. ¿Listo, Margie? Creo que eso responde a la pregunta. Listo, señor. Muchas gracias. Bueno, no problemo. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Sí, ahí tiene toda la razón, pero entonces les quiero mostrar primero de qué se trata esto, como irnos al final de la película, y ya después como que viene el flashback y nos devolvemos a otro punto. Pero la idea es que acá miremos primero de qué se trata esto, cómo pueden ustedes resolverlo, y ya les cuento de dónde también pueden encontrar información para esto. Igual esta evaluación no quiere decir que como yo les contaba ahí, y es una buena aclaración para que no se preocupen, digamos, acá dice que esto es para esta semana, ¿cierto? Como les comentaba, aquí está al 11. Igual eso tiene intentos indefinidos, entonces ustedes la pueden ir trabajando, la pueden ir trabajando, las respuestas, las preguntas van a ser siempre las mismas, y pues ir avanzando, pues puede que al principio no tengamos tantas preguntas bien, o respuestas, ya les digo cuál es el porcentaje, y pues a medida que vayamos viendo, pues ustedes también la van retroalimentando y la van deseando. No tiene que ser como usualmente pasa con algunas evaluaciones, que es un intento y ya se perdió, no. Esto tiene intentos ilimitados. La podemos intentar varias veces, ¿y por qué es buena esta actividad? Porque aquí ya hay cosas de escuchar, si no es como lo típico que hacemos que, pues nos colocan como las respuestas más sencillas. Aquí son un poquito más avanzadas de lo que sería una cuestión básica, básica, un poquito más avanzadas, pero también nos exige un poco, un poco para pues ponernos acá y mirar de qué se trata esto. Pero bueno, volviendo al orden que les contaba, aquí en la sección 1, vamos a escuchar este audio. Este audio dura 40 segundos, no es un audio muy largo, ellos hablan muy despacio. Ahora, ustedes dirán, bueno, estábamos mirando aquí que, what is the nationality of Robert? ¿Cuál es la nacionalidad de Robert? What is the nationality of Billy? ¿Cuál es la nacionalidad de Billy? Which is the capital of Colombia? ¿Cuál es la capital de Colombia? What does Billy do? ¿Qué hace Billy? What is going to, what is Robert going to study? ¿Qué va a estudiar Robert? What is Billy's last name? ¿Cuál es el apellido de Billy? Esas serían las preguntas que están acá. Estas siempre van a ser las mismas y van a estar en este mismo orden. Ahora, acá ustedes van a ver que les van a aparecer pues 10 opciones de pregunta. Por ejemplo, aquí nos dice, who is the new roommate of Billy? Entonces aquí nos aparece, yes, he likes to have a new roommate. Si a él le gusta tener un nuevo compañero de cuarto. Entonces aquí nos está preguntando who sería pues quién. Ahora nos va a decir que es Robert, Robert is the new roommate of Billy. Esa sería la respuesta que está ahí. Esa sería como la mecánica de lo que hay que hacer ahí. Pues si nos toca empezar a mirar pues cuáles puede ser cuál puede ser como el significado de esto. Yo igual en el transcurso del curso les voy a ir contando más al respecto a esto. Vamos a seguir mirando más cosas de lo que está acá. Pero pues igual el trabajo que tienen que hacer ustedes es pues ir mirando cuál es la respuesta a esto que está. Esta es como la parte más difícil de esa evaluación que tenemos en esta parte. Ahora otra cosa que ustedes pueden tomar para que les apoye para responder esto para no estar acá durante todo el audio de los 40 segundos escuchando a ver cuál puede ser la respuesta. Yo les puedo colocar acá lo siguiente. Vamos a mirarlo por acá. Entonces van a ver acá que dice question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno, lo que está acá Aquí está la pregunta Who is the new roommate of Billy? ¿Cierto? Ustedes van a ver que eso sería lo que está acá Who is the new roommate of Billy? Esa sería la primera que está ahí Y acá pues si quieren le pueden tomar un pantallazo aquí mientras yo estoy hablando le pueden tomar un pantallazo a la pantalla que ustedes tengan del celular o el computador le pueden tomar un pantallazo y aquí ustedes ven que dice pregunta 1 la pregunta y aquí después dice second 1, 2, 5 Entonces quiere decir que la respuesta a esta pregunta de quién es el nuevo compañero de Billy la van a encontrar en el audio entre el minuto 1 y el minuto 5 perdón, el minuto 5 y el segundo 5 Entonces ahí ya también pueden guiarse Entonces ustedes miran la pregunta guardan este pantallazo igual esto también lo voy a grabar entonces pueden mirar la grabación de esto que les estoy colocando acá y ustedes miran bueno Who is the new roommate of Billy? Vamos a la grabación y escuchamos del minuto 0 al minuto 5 y ahí está la respuesta después miramos Does Billy like to have a new roommate? Ahí miramos la respuesta del minuto de la segundo 0 perdón del segundo 1 al segundo 5 Ahí también está la respuesta que está ahí Bueno creo que esa sí no me quedó bien Esperen miramos aquí porque no pueden ser las dos al mismo tiempo Bueno después les corrijo esa que está ahí porque esa no me cuadra mucho Ahí sería de la ahí no sería de las 5 ahí es el que Where are you from Robert? Entonces lo tenemos acá I'm informed Toronto Canada Aquí les corrijo aquí que me quedo Hello I'm Robert Preston Aquí dice I'm your new roommate Hi Robert I'm Billy Vance You're welcome Nice to meet you Billy And Where are you from Robert? Bueno esa segunda I'm informed Toronto Canada Esa segunda se me corrió ahí cuando lo transcribí pero bueno de las otras sí están acá Where is Robert from? del 15 al 18 ¿Sí ven? Aquí está del 15 al 18 él respondió Where is Robert from? y él le dijo de dónde era y ustedes buscan acá la respuesta que corresponde eso sería pues así a grandes rasgos lo que sería la sección 1 de lo que está acá que sería como un poquito la más la más extensa en términos de lo que hay que buscar acá ahora de la sección 2 de este test está acá de la pregunta 2 ustedes van a encontrar que aquí dice it's blank apple entonces aquí tenemos es un espacio y aquí después dice manzana y ustedes en la parte de abajo van a ver que dice a and and the ¿Sí? Entonces aquí hay que escoger una de esas tres estos se llaman el a y el an se llaman el artículo indefinido y el de sería el artículo definido que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy después que les explique esto entonces de la pregunta 2 a la pregunta 11 todo va a ir respecto al tema que vamos a trabajar hoy entonces la mayoría de preguntas ustedes van a ver acá de la 2 a la 11 tienen que ver con el tema que vamos a trabajar hoy que es colocarle a an o de antes de algo o alguien para indicar que es uno o una o que es el los las ¿Sí? Entonces o la eso sería lo que está ahí entonces la única parte que es un poquito más densa por ponerlo así que tiene como más cosas sería esta parte de acá la primera hasta la 11 de la 2 a la 11 tenemos preguntas de a an y d de la 12 la 12 esta también es cuestión de buscar las palabras pero aquí básicamente lo que tenemos es que dice unscramble the words write the correct word esto lo van a encontrar en los materiales yo ahorita les indico donde pueden encontrar los materiales pero acá lo que hay que hacer es colocar esto que está acá ustedes ven esta palabra acá colocarla pues en orden por ejemplo en este caso tenemos n-h-i-p-o entonces lo que le vamos a colocar acá pues sería la palabra font ¿Sí? eso sería lo que hay que hacer y vamos a hacer lo mismo con estas otras 6 palabras que están acá eso sería la tercera sección la cuarta sección es lo siguiente alguien me pregunta por acá hello María Teresa welcome entonces entonces esa sería la tercera vamos a mirar la cuarta sección la cuarta sección también es un audio pero este es mucho más sencillo ahora ustedes van a escuchar acá les va a aparecer una persona que empieza a a enumerar unas palabras empieza a y dice una palabra b y dice otra palabra c dice otra palabra d dice otra palabra y así consecutivamente hasta la j que sería j ahora él va a decir a y la primera que dice es gap ¿Sí? b y pues miramos cuál es la que él va diciendo hay estas palabras también ustedes las van a encontrar en los materiales que ya les digo dónde las encuentran entonces sería la cuarta parte la quinta parte ustedes van a encontrar un audio ¿Sí? aquí ustedes van a ver que vamos a hablar de alguien que se llama Rose Williams y aquí nos cuenta que pues es Rose Williams que tiene tantos años que vive en tal parte que tiene con sus papás y sus hermanos nos cuenta que su mamá es Matilda que su padre es Anthony que sus hermanos son Félix y Richard que tiene una mascota y que es un perro que se llama y que su nombre es Sansón bueno nos cuenta más cosas acá ahora ustedes van a ver acá que aparecen seis enunciados ¿Sí? Rose's family lives at eight o'clock we have dinner the name of Rose's father is the pet's name is Rose is a girl she is bueno esto puede cambiar aquí en el orden estas sí las de la primera parte si no van a cambiar el orden de las preguntas este sí puede que pase pero bueno miremos acá Rose's family lives Rose es rosa este S con este apóstrofe quiere decir de rosa entonces la familia de Rosa vive entonces miremos por acá aquí donde nos tiene Rose I am yours I live in a beautiful house miremos por acá in a beautiful house de lo mismo que aparece en el texto pues vamos respondiendo y vamos completándolo y después aquí le vamos a dar finalizar voy a volver a mostrarles cómo hacer el ingreso ahí a la evaluación vamos a mirar por acá cuáles son las partes que tiene y las indicaciones a eso como ustedes ven la mayoría de lo que aparece ahí es lo que vamos a hablar el día de hoy entonces por esa evaluación si nos sirve la evaluación porque en su mayoría es sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy y sobre el que abran los materiales entonces vamos a mirar acá vamos a evaluaciones aquí a ver evaluación preguntas y tenemos cinco secciones la primera sección es del audio de Billy and Robert ustedes van a encontrar acá que aparece who is the new roommate of Billy bueno aparece una pregunta y nos aparecen aquí unas opciones entonces es seleccionar esas opciones ahora de lo que está acá a excepción de este que no sé por qué me cambió ese no iría ahí no sé por qué no me aparece ahí todos los otros aquí yo les tengo esto ustedes después miren en la grabación y le toman un pantallazo pues aquí están los segundos donde ustedes pueden escuchar y ahí encuentran la respuesta a esa pregunta que aparece ahí esa sería la sección 1 sección 2 va de la pregunta 2 que en estas preguntas nos va a preguntar acerca de si es and, de o a que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y ahí pues seleccionamos it's an apple y aquí la 3 it's a window y así hacemos de la 2, 3 hasta la 11 que pues también tiene ahí la misma como la misma estructura ahora la tercera sección es acá la de las palabras que vamos a organizar y en este caso vamos a decir que en esta primera es phone la cuarta sección es un audio donde nos enumera unas palabras la persona va diciendo unas palabras entonces aquí dice hey job sí, bueno y después sigue pronunciando algunas b y se dice la palabra y la colocamos ahí esa sería la cuarta sección y la quinta y última es donde aparece este texto sobre alguien que se llama Rose Williams aquí tenemos unos unos enunciados que hay que completar con con aquí con los con las opciones que nos presenta acá respecto bueno eso sería como a grandes rasgos lo que hay que hacer y lo que se asume que hay que entregar para es como el entregable de esta semana pero pues como les comento y estábamos hablando realmente todo estará habilitado hasta el día 4 de julio me gusta presentarlo primero para que ustedes se lleven una idea de lo que hay que lo que hay que hacer y ahora que les explique lo que hay el tema pues lo van a unir mejor con lo que aparece ahí ahora respecto a la estructura pues yo sé que hay preguntas de pronto respecto a la gramática que está acá pues eso sí lo vamos a mirar ahora respecto a la estructura de lo que hay que hacer acá así como la mecánica que es lo que les quería explicar acá principalmente ¿hay alguna pregunta sobre la mecánica de lo que hay que hacer así? o sea como lo que hay que hacer ya miramos después lo de la gramática no sé creo que estamos claros respecto a eso bueno listo creo que sí ya estamos al día con eso bueno entonces ahora ¿qué vamos a hacer? entonces ya hablamos del plan de sesión hablamos de la evidencia de evaluación listo ¿qué vamos a hacer ahora? les voy a contar ahora sí vamos a hablar del contenido de lo que tenemos ahí ah bueno otra cosa antes de empezar con esto perdón cambié el tema ahí para los materiales ustedes ¿dónde pueden encontrar para que ustedes revisen como el contenido que tiene el curso respecto a cada una de las partes que vamos a trabajar? entonces ahí mismo el contenido del curso ustedes pueden ir aquí donde dice proyecto ya hablamos del cronograma actividades de aprendizaje guía ustedes van a encontrar algo que dice componente formativo ustedes van a ver que hay tres acá que serían como las unidades que vamos a trabajar en el transcurso del curso entonces aquí dice componente formativo hello it's nice to meet you hola encantado de conocerte le vamos a dar click ahí aquí dice de click para acceder al recurso educativo le damos click ahí aquí lo podemos navegar también por esto que aparece acá pero es más fácil ir acá donde dice ver contenido aquí hay un menú entonces en ese menú listo entonces ustedes van a ver acá que dice volver al inicio categorías gramaticales básicas entonces acá ustedes ven lo que dice artículos definidos e indefinidos que es como la mayoría de lo que es la evaluación ustedes van a ver acá que aparece D A N aparecen audios para que ustedes lo revisen aquí el vocabulario está a través del mismo material si ustedes van viendo ahí que aparece ustedes para que lo miren aquí ustedes pueden ver que aparecen los audios para que también los escuchen aparece también más vocabulario aparecen audios para que lo sigan trabajando y al final de cada una de estas partes de los materiales ustedes van a encontrar Let's finish for articles and nouns entonces ustedes van a ver aquí unas actividades que son actividades didácticas estas son de carácter formativo y son para que ustedes como práctica pero esto ustedes no tienen que tomarle pantallazos ni nada así por el estilo es para que me los para que las hagan pero no tienen que entregarme nada opción múltiple entonces aquí ustedes ven aquí seleccionan la respuesta que ustedes consideren y aquí hay 10 ejercicios y le damos enviar eso es para que ustedes los tengan como práctica también por ejemplo para hacer antes de hacer la evaluación aquí estaría un buen espacio para también practicar eso que estábamos hablando ahí bueno eso sería aquí aparece algo que son los sustantivos que eso también yo les voy a comentar a continuación verbo to be bueno eso lo vamos a ir trabajando en el transcurso de esta semana y ahí ustedes pueden encontrar los materiales aquí está el glosario si ustedes lo quieren material complementario si quieren descargar esto también lo pueden descargar y les queda como una página web la descargan y lo pueden también abrir eso sería lo que tendría que comentarles respecto a eso que está ahí ahora vamos a hablar acerca del tema y ya empezarles a contar de qué se trata esto y a mí me gusta hacer una comparación que ustedes inicialmente van a decir pero pues esto que tiene que ver les voy a contar de qué se trata supongamos que hay alguien en una casa y esa persona tiene una almohada que le gusta mucho y la quiere proteger a todo costo no importa lo que pase no importa lo que le cobren no importa nada lo más importante en su vida es su almohada que está acá esta almohada azul por alguna razón y ya la quiere proteger mucho porque sabe que en el trasteo pues va a tener muchos inconvenientes y de pronto no la cuidan mucho entonces a él se le ocurre guardarla en esta caja acá que tiene de forma redonda entonces lo que va a hacer es que va a intentar él o ella va a intentar colocar esto acá pero no le va a caber no ingresa acá lo que va a hacer él o ella es tratar de hacerlo más pequeño si ustedes ven que lo hace más 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 pequeño no cuadra ahí lo tiene que hacer más pequeño ah ya casi por acá ya por acá ya más o menos cabe un poco más y por acá pues ya entró bien y pues aquí tenemos el lo tapa y se puede llevar su almohada sin ningún problema y le queda protegida ¿qué tiene que ver esto con aprender inglés o español o lo que estemos hablando acá? ¿qué tiene que ver esto con el curso? voy a poner el siguiente caso y es que muchas veces intentamos cuadrar algo que es cuadrado en un círculo o un círculo en un cuadrado y aunque sean figuras geométricas no van a caber y lo mismo pasa con los con los idiomas los idiomas son idiomas pero no necesariamente todo lo que coloquemos en uno va a tener exactamente las mismas palabras en el otro aquí lo que yo quiero que me entiendan es que a veces que queremos traducir algo vamos a tener que acomodarlo de cierta manera para que no nos para que nos llegue el significado ejemplo de eso colocémosle aquí un ejemplo creo que no le por acá colocémoslo por acá arriba no me dejó ejemplo de eso que les quería colocar ahí pero no me dejó un segundo es que un ejemplo de esto que es muy común y después lo vamos les voy a explicar el por qué de esto siempre nos dicen que es así pero no nos explican por qué es lo siguiente siempre nosotros decimos yo yo tengo nosotros decimos en español yo tengo 40 años ¿sí? y pues nosotros nos asumimos que porque como pues aquí en español decimos que tenemos tantos años pues lo que hacemos es que decimos I have 40 years ¿sí? pero pues realmente eso es incorrecto porque los años en inglés no se tienen hay que hacerlo de otra manera tenemos que decir que en lugar que tenemos que somos 40 años de edad sería como la traducción ¿sí? entonces no necesariamente porque en español utilicemos el verbo tener en inglés también va a ser el verbo tener de pronto tenemos que utilizar otro eso sería una cosa que siempre me gusta que tengan en cuenta porque a veces queremos hacer que algo cuadre pues a veces tenemos que acomodarlo un poco al otro idioma que estamos hablando o el que queremos trabajar bueno ahora ustedes van a ver acá que yo coloqué una canasta ustedes seguirán de nuevo bueno y esta canasta que tiene que ver con aprender inglés a mí me gusta imaginarme que bueno esto no es tan de imaginación esto sí es la realidad que cuando vamos a comprar algo en al mercado a la plaza o al supermercado o al fruber llevamos nuestra canastica o nuestro recipiente o nuestra bolsa y ahí colocamos diferentes tipos de productos entonces colocamos ahí los granos la carne las esponjillas el no sé qué más puede ser la gaseosa bueno colocamos diferentes cosas ahí y ese es nuestro mercado y con eso pues hacemos nuestras actividades diarias eso nos sirve para organizar nuestras cosas en nuestra vida en nuestra casa vamos a imaginarnos que esta canastica que dice aquí sentence que traduce oración oración en el sentido de que es una oración gramatical no una oración no sé espiritual o religiosa sino una oración gramatical aquí ya no vamos a colocar como tal granos o vamos a colocar como tal gaseosas o frutas sino lo que vamos a colocar acá son tipos de palabra entonces en nuestro mercado de la frase vamos a colocar sustantivos artículos verbos adjetivos y aquí los vamos a unir y eso para qué para hacer algo como lo que pasa acá con no sé con el whatsapp o facebook cualquiera de estos que están acá lo que hacemos acá es que cuando nosotros nos comunicamos colocamos aquí nuestro paquetico que sería pues como este este rectangulito acá de color verde que está acá y otra persona nos envía su paquetico también y nosotros enviamos diferentes paqueticos que tienen diferentes tipos de palabras y así los vamos organizando algunos tienen más algunos tienen menos pero todo va organizado como en pequeños paquetes ahora hay un problema al organizar las cosas así y es que en el mercado real en el mercado del que vamos a hacer a la tienda pues si colocamos acá las cosas de pronto si colocamos las esponjillas con la carne pues puede pasar que tanto las esponjillas como la carne se dañen ¿sí? ¿por qué? porque pues las esponjillas pierden su su agarre y la carne pues se vuelve tóxica porque se se revuelve con los químicos ¿sí? entonces no sería una muy buena idea ¿qué hacemos en la realidad? pues lo que hacemos es que tomamos esos esos productos perdónenme por acá tomamos esos productos por ejemplo aquí tenemos los granos colocamos el arroz las lentejas aquí colocamos en el aseo colocamos las esponjillas el jabón y aquí en los cárnicos pues si ya colocamos la carne el pollo el pescado las salchichas ¿sí? lo separamos como en diferentes grupos para que no sea más fácil después organizar las cosas cuando las llevemos y que no se contaminen ahora ¿qué pasaría con el ejemplo que les quiero colocar acá de las palabras? ¿sí? de nuestras canastas pero de palabras vamos a mirarlo acá de esta manera de nuestras canastas de palabras no lo vamos a repartir aquí que por arrodos y verduras y esto sino vamos a tener tres canastas para iniciar esto se le pueden agregar muchas más cosas pero para iniciar es básicamente esto tenemos aquí algo que dice subject que sería el sujeto quien es el la persona o el objeto que hace algo que sería la acción si es esa cosa que se hace y que afecta a un tercero ahora hago la aclaración algunas veces no es necesario el objeto pero sí tenemos que tener un sujeto y una acción eso sí es como el mínimo requerido pero pues el objeto también muchas veces lo utilizamos para hacer nuestra oración aquí en la mitad podría ir otra canastica que pues ya ahorita les digo de qué se trata entonces aquí en el sujeto tenemos algunos tipos de palabras tenemos algo que se llaman determiners adjectives nouns tenemos action tenemos aquí en este sí solamente nos caben verbs hay algunos diferentes tipos de verbos pero pues son verbos object tenemos determiners adjectives nouns que serían más o menos los mismos que están acá aquí tenemos también pronouns también los podemos meter por acá pero eso los vamos a ver después y aquí también le podemos colocar entre la acción y el objeto le podemos colocar algo que se llaman las preposiciones para arrancar pues vamos a trabajarlo básicamente vamos a olvidarnos por un momento de esto vamos a trabajarlo de esta manera y en inglés a diferencia del español la gran mayoría de ocasiones vamos a tener alguien que hace algo a alguien o algo si es casi seguro que lo vamos a encontrar así en oraciones básicas lo entendemos así ya después cuando avancemos mucho más a veces se puede cambiar el orden pero no es muy común que se cambie este orden que tenemos acá el día de hoy nos vamos a enfocar aquí en esto que se llama el sujeto y para eso vamos a mirar dos tipos de palabras aquí vamos a mirar algo que se llaman determiners citemos esto de los adjetivos y vamos a mirar algo que se llaman sustantivos vamos a mirar acá y aquí vamos a colocarle después les digo qué pasa con eso de los artículos los artículos básicamente son determinantes pero ya les cuento porque lo puse como más general acá entonces aquí tenemos un determinante y un sustantivo ahora un determinante limita cuánto hay de algo y lo más común que tenemos es por ejemplo cosas como los números one four six eso sería un determinante hay otros más pero ya los vamos a mirar a continuación ahora aquí en el noun un noun traduce al español sustantivo y ahora sí me gustaría escucharlos a ustedes un poco qué entienden ustedes por un sustantivo a mí me gustaría escuchar también qué tienen ustedes qué creen que es un sustantivo en inglés decimos que es noun pero qué creen que es en español cuál sería como la definición que podríamos tener algo real pero bueno algo real no necesariamente también podemos tener cosas que no son tan reales que también serían sustantivos pero es una buena aproximación alguna otra opción alguna otra definición bueno no están como tímidos no pasa nada no hay nota no hay no se preocupen que eso no no pasa acá bueno listo no importa no se preocupen ahora un sustantivo si es algo que puede ser real en la mayoría de casos lo va a ser pero entonces vamos a pensarlo de la siguiente manera una definición que es muy popular es la que dice que es una persona animal cosa o lugar y eso es muy válido y eso es cierto para simplificar eso mucho más para decir que es un sustantivo un sustantivo es algo o alguien entonces ejemplo par perro eso es un sustantivo es algo o alguien teacher profesor profesora eso es algo o alguien city ciudad eso es algo o alguien tendríamos dog sería perro es algo o alguien eso sería básicamente lo que tendríamos ahí o cat alguien me pregunta dígame margie instructor lo que entiendo es que primero va la acción luego el sustantivo no el que está acá esto que yo les coloqué acá esto de determiner no sería la acción la acción va después aquí aquí primero vamos a tener siempre el sujeto que lo vamos vamos a mirar esa canastica que tenemos ahí después ya jueves y los días que vienen vamos a mirar la acción que iría después y ya después si tendríamos el objeto pero en el inglés lo principal no lo principal sino lo primero que tenemos en orden casi siempre va a ser el sujeto es lo que más más probable que tengamos ahí listo bueno ahora esto del determiners que son determinantes son cosas que determinan o limitan cuánto tenemos de algo hay muchos ejemplos pero les voy a contar de tres el primero les voy a contar de dos y la segunda se divide en dos cosas el primero pues serían los números podemos decir aquí one cat determina cuánto hay podríamos decir aquí two cats dos gatos o podemos decir acá three cats tres gatos y bueno y así le vamos aumentando eso sería una manera de hacerlo ahora dentro de los determinantes tenemos una cosa que se llaman los artículos articles y vamos a ver de qué se trata eso de los artículos hay de dos maneras hay unos que se llaman indefinidos y otros que se llaman definidos vamos a mirar primero los indefinidos listo entonces tenemos acá lo siguiente vamos a colocar esto en inglés perdón en español colocamoslo aquí en español primero aquí en español para que ustedes no entiendan de qué se trata esto aquí le colocamos listo y aquí le colocamos para colocarle aquí lo mismo y ya les explico de qué se trata esto vamos a colocarle aquí coloquemosle aquí le colocamos esto bueno entonces en español también tenemos exactamente los mismos artículos vamos a mirar acá si ustedes ven acá tenemos uno la palabra uno y bebé tenemos uno y naranja pero a la hora de convertir ese uno en palabras lo que hacemos es que no decimos uno bebé o no decimos uno naranja no lo decimos así sino que decimos un bebé y decimos una naranja esos serían los artículos indefinidos son indefinidos por qué porque son uno cualquiera un bebé o una naranja no hay nada en particular respecto a ese bebé o a esa naranja señora puede repetir por favor me escuché muy bien la última partecita bueno en español tenemos aquí colocamos el número uno y decimos bebé y aquí sería el número uno y sería naranja pero a la hora de volverlo letras ya no decimos no decimos uno bebé y no decimos uno naranja sino que decimos un bebé y una naranja ¿por qué lo decimos así? porque ese bebé o esa naranja son uno o una pero en general no hay nada en particular respecto a eso ese era el último pedacito que explicamos ¿cuál sería el equivalente de eso? pues en inglés vamos a mirar acá vamos a volver acá baby coloquemosle orange le colocamos esto listo acá vamos a colocarle otra vez el uno ya les digo qué hacemos acá en este caso baby colocamos listo entonces ¿cuál sería el equivalente de esto en inglés? entonces en inglés sí se puede en algunas ocasiones como por ejemplo cuando se está contando entonces por ejemplo decimos ese uno sí podemos decir one baby después podemos decir two babies ¿sí? sí podemos utilizar el uno one pero cuando nos estamos como contando sí estamos como dando la cantidad pero cuando queremos referirnos a que es uno o uno en general no utilizamos ese one el one es como para casos especiales como cuando se está contando sí como tal pero cuando queremos decir que es uno o una pero en general no vamos a seguir contando dos tres cuatro cinco sino que ahí termina la cuenta aquí vamos a utilizar aquí vamos a utilizar las dos versiones de esto tenemos a baby o tenemos an orange ¿sí? ¿cuáles son las reglas de esto de los artículos indefinidos en inglés? entonces hay dos condiciones la primera o dos reglas la primera que se invierte el orden ¿en qué sentido? si aquí el sustantivo la persona o la cosa inicia con consonante antes le vamos a colocar una vocal ¿cuáles son las vocales? a, e, i, o, u y para este caso pues sería la a que sería a baby que sería un bebé aquí también este a o an puede significar uno o una indiscriminadamente ¿sí? los dos significan uno o una sino lo que importa acá es que le coloquemos acá consonante vocal si es con una consonante le colocamos a que es vocal si es con una vocal le vamos a colocar aquí an que sería una consonante ¿por qué hacemos esto? porque en inglés se tratan de unir las palabras entonces en lugar de decir por ejemplo acá an orange lo que se va a tratar de hacer que se diga an orange an orange ¿sí? entonces esa que tengamos ahí esa n unido aquí una vocal pues permite que se pueda unir en una sola cosa esa sería la razón por la que sería así bueno ahora para hacerlo como más interactivo y que no sean ustedes solamente escuchándome a mí que se vuelve un poco aburrido vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar por acá Margie todavía tiene la pregunta no sé vamos a hacer por acá algo que se llama un kahoot ¿qué es un kahoot? un kahoot es un como una especie de test pero esto no es calificable ni nada o como un quiz donde ustedes yo les voy a dar un enunciado y ustedes van a seleccionar aquí hay dos opciones solamente pues en un kahoot también se pueden hacer otro tipo de opciones que tenga más opciones pero yo solamente les voy a colocar acá verdadero o falso ya ahorita les envío el enlace para que ustedes ingresen pero es lo siguiente yo les voy a enviar el enlace si ustedes ingresan que ya les explico cómo es para los que no sepan pero acá yo les voy a enviar y ustedes van a ver aquí un enunciado aquí dice a car ¿cierto? y entonces en la parte de abajo ustedes van a ver que dice true or false ¿qué queremos ahí? entonces yo les coloqué aquí a car y pues la idea es que ustedes me digan si es correcto si es verdadero o si es falso que a car es lo correcto para indicar que es un carro ¿sí? que esto que estamos escribiendo acá es correcto para decir que es un carro ahora vamos a ver otro por acá dice andoc y pues lo que queremos saber si es verdadero o falso que andoc es un perro si es lo correcto para decir que esto es un perro aquí tenemos otro an elephant que es un elefante ustedes seleccionan true or false si es correcto o si es verdadero le colocamos azul que es true y si es falso le colocamos false bueno y aquí tenemos otro que dice a orange y por acá hay otro que dice a houses vamos a hacer lo siguiente les voy a enviar por acá listo bueno entonces yo les voy a enviar por el enlace por el chat les voy a enviar un enlace ahora ustedes le dan click a ese enlace le voy a dar click al enlace acá y él les va a enviar un espacio que es una pantalla morada ¿sí? entonces en esa pantalla morada ustedes van a ver que dice your nickname is su nombre de usuario es aquí aparece de ejemplo dice crazy tiger que sería como el tigre loco tenemos aquí spin que sería girar para que nos dé un nombre de esos ahí aquí dice red crane la garza roja si no nos gusta ese pues le damos otro ahí nos da otro bueno aquí le damos ir y aquí nos envía a una especie de salón virtual donde pues aparece aquí como un un avatar ¿sí? entonces eso es lo que vamos a hacer listo vamos a mirar por acá y ahí me esperan y yo les digo cuando ingresamos listo bueno vamos a ingresar si quieren ingresar después también lo pueden hacer así ya hemos iniciado no hay ningún problema entonces vamos a iniciar por acá listo vamos a iniciar por acá bueno creo que estamos listos bueno vamos a iniciar ok so we have the following indefinite article a or an three two one and go true or false a car now I want you to to choose what you think is the correct answer true or false depending on whether a car is the right description for this image entonces vamos a seleccionar verdadero o falso teniendo en cuenta si a car es la descripción correcta a esta imagen eso es lo que vamos a hacer en este caso listo entonces ahí la respuesta es a car es correcta es true ¿por qué? porque aquí empieza el sustantivo ese algo o alguien empieza con consonante entonces le colocamos vocal que sería a que sería un carro vamos al siguiente next and dog so now we are going to check whether and dog is the correct description for this picture now please choose true or false according to what you think the correct answer is vamos a seleccionar si es and dog es lo correcto para describir esta imagen entonces seleccionamos verdadero o falso ustedes miran cual puede ser de acuerdo a lo que yo les contaba queremos decir un perro eso es correcto o no three two one and go eso es falso efectivamente aquí sería lo correcto sería a dog ¿por qué? porque aquí tenemos una consonante next one an elephant ok the same drill the same thing an elephant now we want to check whether this is the correct description for this image as usual as we have done this exercise we have two options true or false now it is your time to choose the correct answer vamos a escoger cual es la correcta bueno listo aquí la correcta es an elephant es correcto ¿por qué? porque aquí tenemos una vocal y antes pues le vamos a colocar an que sería la consonante esto pues hay excepciones a la regla de como cuatro o cinco pero pues igual digamos como dentro de mil palabras que hay serían como cinco excepciones esas no las vamos a ver por el momento para no confundirnos pero esa es la regla en general next one a orange so now we want to know if a orange is actually grammatically correct bueno ahora queremos a ver si a orange es correcto grammaticalmente y pues le escribe esto por el stack we're going a seleccionar true or false ok it is false yeah that's right because we have here a vowel then we are supposed to use here an como aquí tenemos una vocal en este caso o aquí deberíamos tener una consonante bueno después de la de la vocal an orange por lo que yo les comentaba en la explicación ahora el siguiente que vamos a ver hay una regla que se me olvidó contarles pero es lo siguiente y es muy sencillo esto que estamos colocando aquí de a y an solo funciona para cosas que sean una sola cosa si por ejemplo si aquí tuviéramos tu si decimos tu baby pues no tiene sentido cierto entonces vamos a decir solamente para uno que sea bebé ahora supongamos que aquí tenemos este a es el que reemplaza al uno y después le colocamos a babies nos quedaría algo así como un bebé o colocamosle aquí an oranges nos quedaría una naranjas a lo que quiero llegar es que esto solo aplica para uno a baby un bebé an orange una naranja si si le colocamos más cosas pues no tiene sentido porque esto de cierta manera el a y el an están reemplazando al número uno y el uno solo nos sirve para una cosa entonces vamos a mirar acá como nos funcionaría esto vamos a mirar el último caso que tenemos acá tenemos algo que dice a houses a houses es correcto esto que está acá escrito aquí en el enunciado a houses no nos fijemos tanto en la imagen porque eso no es tan relevante en este caso pero pensémoslo por un momento es correcto decir a houses en inglés que creen ustedes true or false false yeah you are right exactly right why because this is plural houses es plural y a lo tenemos que utilizar para cosas que solamente sean una si entonces es un error que a veces yo lo he visto y pues todos estamos para aprender acá pero a lo que quiero llegar es que siempre recuerden que ese a o an que es uno o una pues básicamente es el reemplazo del número uno y el uno va pues con solamente una cosa no con dos a veces nos confundimos un poco y utilizamos esto con plurales y pues eso no es no es correcto gramaticalmente ok this is it bueno congratulations everyone nice job pero pues también como les contaba como está el indefinido que es uno o una si ustedes veían ahí pues no decíamos nada en particular a este carro decimos un carro a car a dog un perro un elefante an orange una naranja si no hay nada en particular respecto a ellas decimos una pero una en general una cualquiera no hay como algo específico respecto a ellos entonces por eso se llama indefinido porque no se define nada sino simplemente que es una y ya uno o una ahora vamos a mirar el definido el definido en español pues es el famoso bueno en inglés tendríamos el de o di dependiendo con qué empieza la palabra acá este casi no tiene tanto problema si decimos de o di se va a entender este no tiene tanto problemas si se dice de una manera o la otra pero esto traduce el el la los y las que tenemos en español ejemplo de car el carro la diferencia entre decir a car y decir de car que es que cuando decimos un carro no no ni lo señalamos ni nada porque puede ser uno que está en la china si ahora si decimos de car casi que lo podemos señalar si como casi que lo vemos ahí como que lo tenemos la imagen mental la tenemos de ese carro en particular aquí si decimos de house es la casa si pero es la casa que estamos viendo casi que la tenemos casi en nuestra imagen mental ahí sabemos que esa casa tiene algo en particular pues decimos de house de cars los carros de de houses podría ser si las casas una forma también de entenderlo es la siguiente por ejemplo cuando una señorita tiene un novio o un joven tiene una novia coloquemos en el caso del novio por ejemplo podemos decir cuando coloquemos aquí eso también aplica para hombres o mujeres si no es nada en particular acá pero quiero que me entiendan lo siguiente quitemos esto también un segundo acá bueno aquí tenemos estas flechitas acá un segundo listo vamos a colocar esto acá la diferencia entre uno y el otro también lo podríamos ver de la siguiente manera aquí pasó a boyfriend o la girlfriend cuando decimos un novio o una novia puede ser un novio o una novia cualquiera si en cualquier momento se conoció a esa persona y es pues uno de muchos o muchas ahora si decimos de boyfriend o de girlfriend allá estamos diciendo que es como el especial de boyfriend es el novio y de girlfriend sería la novia así como el el o la que son de cierta manera especiales esa sería otra manera de identificar el indefinido a boyfriend a girlfriend un novio o una novia no hay nada en particular y si decimos de boyfriend de girlfriend serían ya hay algo como más especial respecto a estos personajes vamos a mirar dos ejemplos por acá aquí yo coloqué uno que dice a city una ciudad y aquí tenemos the capital city la ciudad capital cierto una ciudad pueden haber miles en colombia o miles de millones en el mundo pero cuando nos referimos de capital city es la ciudad capital si hay algo especial respecto a ella entonces por eso decimos the capital city otro caso por acá quiero colocar dice a cat a cat un gato un gato pero pues un gato yo vi un gato un gato no hay nada un gato y ya eso fue todo lo que pasó pero no hay nada en particular respecto a ese gato ahora si decimos the neighbor's cat que quiere decir este apóstrofe ese quiere decir el de tal cosa o el de tal persona aquí el del vecino the neighbor's cat el gato del vecino ahí decimos the neighbor's cat porque sabemos que es el gato del vecino el que pues hizo tal cuestión eso sería lo que tendría que comentarles a grandes generales el día de hoy entonces hoy hablamos de la evidencia de las generalidades de algunas cuestiones del inglés y de los sustantivos y los artículos que era lo que teníamos acá en nuestra canasta gramatical la canasta esa oración la vamos a separar ya no en cosas que compramos para comer sino que miramos esto que sería el sujeto ya el día jueves miramos un poco acerca de esto y le vamos a agregar también algo que serían los adjetivos como les comentaba bueno y aquí hablamos de los artículos y hablamos del artículo indefinido que sería el a y el definido que sería el bueno el indefinido a or an y el definido que sería de y pues lo que queda acá a veces me preguntan profe y que queda para esta semana como yo les contaba pues sería lo de la evaluación que están las cuatro las cinco partes que les comentaba la mayoría de lo que está por hacerse ahí es lo de la pregunta dos a la once como sabemos que aprobamos este esta evaluación o no porque para para aprobarla tenemos que tener el 60 el 70% aprobado si ustedes se fijan por acá aquí sería aquí aquí no me sale bueno si ustedes se fijan la mayoría de la dos a la once la mayoría pues son de lo que hablábamos el día de hoy a and and d y pues las otras si toca trabajarles un poco pero igual esas se pueden ir trabajando en el transcurso del curso si tienen dudas o preguntas respecto a alguna parte en particular de esto que está acá por ejemplo y no entienden qué es eso me pueden escribir en los foros o me pueden escribir un correo yo también pues ahí les puedo responder y les puedo dar alguna explicación particular esto lo vamos a ir viendo también en el camino pero pues pues serían como las indicaciones generales y pues ya nos volveríamos a ver el día jueves a las 7 y media pues el mismo enlace y el mismo horario ahora vamos a dar un espacio para las preguntas que ustedes puedan tener y con eso pues terminamos el día de hoy y el día jueves si abrimos un espacio para hacer una pequeña práctica de pronunciación cuando yo hago las prácticas de pronunciación o las prácticas como de conversación más que todo que pronunciación esas no las grabamos esas no hacen parte de la grabación así que no se preocupen eso queda aquí entre nosotros y pues es para hacerlo un poco más interactivo y que no sea solamente yo hablando pero el día de hoy si se me fue un poco más del tiempo hablando yo y pues a veces se pone un poco aburrido pero el jueves hacemos algunas cuestiones ya como para interactuar un poco más bueno entonces sería eso bueno Valeria me pregunta por el link bueno ya no alcanzamos María Teresa me dice How's Margin no sé si tiene preguntas ok guys any of you happens to have any question alguno de ustedes tiene alguna pregunta alguna cosa por casualidad por cualquier cuestión bueno entonces pasa alguna de las dos que me decía un profesor me entendieron todo o no me entendieron absolutamente nada espero que haya sido todo Paola la escuchamos hola profe buena noche profe una preguntita hoy la clase fue a las siete y media cierto sí señora pero entonces los demás días porque pues normalmente cuando yo me inscribí decía que a las seis ah bueno es que bueno en el caso del que pasó ahí cuando yo lo coloqué ahí me equivoqué al digitar Paola ah ya entonces pero hoy si va a ser entonces a las seis hoy fue a las siete y media y las próximas clases a que le van a hacer todas a las siete y media si ustedes ah vale sí es que yo me equivoqué ahí yo me acuerdo si yo le contesté un correo alguna vez Paola acá ustedes miran acá en el cronograma y ustedes digamos dicen bueno y cuándo son las sesiones o cómo sigue esto acá ustedes miran acá que en las en el cronograma aquí están las sesiones por ejemplo la del seis que sería la del día de hoy a las siete y treinta cierto la del día jueves a las siete y treinta del trece del quince aquí básicamente pues están las fechas pero realmente pues para hacerlo más sencillo serían los martes y los jueves a las siete y media sino que si es verdad Paola yo cuando puse el primer mensaje en la plataforma coloqué las seis pero el día cuando usted me escribió yo caí en cuenta que el grupo de ustedes era realmente a las siete y media ah listo profe muchas gracias muchas gracias ya quedó acá ok guys ¿hay otra pregunta? ¿hay otra pregunta? ¿hay otra pregunta? ¿hay otra pregunta que me quieran preguntar? ok chicos esto es todo para hoy espero que todo sea útil y claro y nos vemos nuevamente en el viernes a half past seven sharp bueno me complace haber estado con ustedes espero que todo haya sido de utilidad y pues que haya sido claro nos volvemos a ver el día jueves a las siete y media en punto y pues por el mismo enlace les deseo que tengan una buena noche have a good night bye 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 bye